La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Golfito dio a conocer todas las fechas en las que se realizarán este año las actividades denominadas trueque limpio. En el centro de Golfito serán el 30 de enero, 27 de febrero, 26 de marzo, 30 de abril, 28 de mayo, 25 de junio, 30 de julio, 27 de agosto, 24 de septiembre, 29 de octubre y 26 de noviembre. Mientras que en Río Claro serán 7 de febrero, 8 de mayo, 7 de agosto y 6 de noviembre. En este trueque se reciben materiales como papel, cartón, aluminio, vidrio, hojalatas, chatarra y baterías de carro. Eso sí, todo tiene que estar seleccionado y limpio. A cambio, les dan frutas y verduras frescas. Durante los más de tres años que tiene esta actividad se recaudaron más de 215 toneladas de material y que no son enviadas al relleno sanitario. En el municipio de Golfito esperan que la población continúe participando de esta actividad en este 2020.